Puedo fallar, pero nadie tendrá como yo la feliz inconsciencia de dar todo por un amor Puedo fallar, pero nunca de mala intención pues el camino de la verdad pasa en mi corazón Tú, con quien tanto he querido, de dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor pues que mis besos no tienen el mismo sabor y te quieres ir Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir al menos yo tendré que sufrir llanto a perpetuidad Tú, con quien tanto he querido, de dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor pues que mis besos no tienen el mismo sabor y te quieres ir Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir al menos yo tendré que sufrir llanto a perpetuidad Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir